¡Wooow! El asalto de ocaso de campos de batalla en Marte Será la primera vez que sea un asalto de ocaso Así que estará interesante En cuanto a la incursión en rotación Tendremos jardín de la salvación Me estaba equivocando de Luna Tendremos jardín de la salvación Y en cuanto a rotación de mazmorra Tendremos garras de la avaricia Y de nuevo, ahí no la estaba encontrando Ahí está, garras de la avaricia Así que esa es la rotación También por cierto habrán rangos extra de crisol ¿Vale? Será más fácil subir de nivel Obtener rangos, obtener recompensas Y se lanzará la incursión raíz de las pesadillas Bungie ya nos ha confirmado Que el nivel mínimo De hecho el máximo, mejor dicho De la incursión durante el modo competición Que dura 48 horas en esta ocasión Va a ser de 1780 Da igual que tengáis más nivel que ese Y en principio se cuenta el nivel del artefacto Así que a farmear en el vídeo En el que os comenté ese dato también nos explique Todas las formas de subir de nivel Las mejores y el glitch que hay actualmente para farmear Esperemos que siga después del reset Pero si no, ir aprovechándolo En cualquier caso ahí tenéis una preview De cómo se verá la incursión Hicimos también un vídeo Hablando sobre el qué es este lugar Porque de hecho lo vemos durante la campaña Y mucho más Así que echadle un vistazo si no lo habéis hecho Luego aquí tenemos los desafíos de temporada De esta segunda semana ¿Vale? El primero nos pedirá Completar la historia de esta segunda semana El segundo nos pide generar favores En las actividades de temporada ¿Vale? Ya hablamos sobre cómo se generan ¿Vale? Obtener bajas con granada o cuerpo a cuerpo Dependiendo de la habilidad que hayas sacado del CLM Luego Este otro nos pide Completar la aventura Negocios por terminar Ahora no recuerdo cómo se traducía exactamente En español Esta es la aventura exótica De la ametralladora exótica De caos determinante Que se llama De eclipse También nos pide derrotar enemigos en Neomuna Con bajas de precisión Y nos dan más progreso Si se usan ametralladoras Luego El cuarto desafío Nos pide en Neomuna Recolectar Y obtener las cuatro acciones Las figuras de acción Os he subido dos Esta próxima semana habrán dos nuevas Así que lógicamente Las cubriré aquí en el canal Este otro nos pide Completar 18 O obtener 18 puntos En el cosmódromo Al completar contratos Patrullas Eventos públicos Y sectores perdidos Este otro nos pide Completar un sector perdido En dificultad leyenda o más Este otro nos pide Derrotar guardianes en caos Como os he comentado Pero usando super Este otro nos pide Obtener puntos Ingresando motas Derrotando bloqueadores Y derrotando guardianes En gambito El penúltimo Ya nos pide derrotar Enemigos de la colmena En listas de juegos De la vanguardia Y obtener bonus Progreso Al derrotar enemigos Más poderosos Y finalmente Este nos pide Calibrar armas Que sean pistolas Subfusiles Escopetas Gujas Y espadas Hay más progreso Si lo haces En Si Los derrotas Rápidamente Y por cierto Todo eso En el cosmódromo Dicho eso Ahí tenéis los desafíos De esta semana Y aquí tenemos Los pasos De la aventura De esta semana No son Spoiler ni nada Y es más o menos Lo que esperábamos Empezamos aquí Nos pide ir A la mesa de guerra Hablar con Amanda Holiday Luego este otro Nos pide En fin Bueno básicamente Completar el campo de batalla Esta vez En el cosmódromo Y luego Nos pide usar La llave de resistencia Es decir Terminar el campo de batalla Mejor dicho Ir al holoproyector Que hay en la villa Para obtener Bueno para tener Una reunión informativa Con Debrim Y ahí termina la semana Vale Yo que sé si igual Cuegan alguna cinemática Por ahí O que tal estará Pero bueno Parece bastante regular Bastante normal Y además de eso Tenemos La nueva misión Partición Que debería llegar Esta semana Como veis Se reinicia semanalmente Luego tenemos La zona de invasión Vex Que rotará Quizás a explanada O a parque Pero cambiará de lugar Tendremos también Una nueva misión Semanal Para llegar a los 100.000 Seguramente La segunda misión De la campaña Y sobrecarga Rotará Pero esto es diariamente Simplemente os comento Que esto cambiará Probablemente a parque O a puerto Y además de todo eso Neo Moon Debería cambiar Tras la incursión De raíz De las pesadillas Algo cambiará Bungie tenía planeado De hecho Lanzar los últimos fragmentos De atadura Al completarla Por primera vez Es decir La primera escuadra Que la complete Y seguramente Hagan algo más Igual que lo hicieron Al final de juramento Del discípulo En el que lanzaron De hecho Sabemos que hay una cinemática También seguramente Cambia algo en el interno Igual que lo hicieron En el mundo trono Y en el caso De último deseo De hecho Recuerdo Lo de la maldición De tres semanas Pueden llegar a cambiar Mucho las cosas Al completar esa incursión Así que estará muy interesante Pero Con eso nos despedimos Ya os mantendré informados Haré directo también Así que atentos A eso Suscribiros Si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro sabéis saberlo Y de verlo Adiós 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 Adiós